Ya está, ya está Que soy tan tuya hasta que un día me muera Te deberías regañarme, te engañas tú misma Por fuertes, por esas cosas que tú haces contigo Quiero quitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como puedas Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he querido Es lo mejor Pero libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me muera Con todo lo que yo he querido Con todo lo que yo he querido Estás tú misma Por tu amor Por esas cosas que tú haces contigo Quiero quitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como puedas Con todo lo que yo he querido 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 ¡Gracias! ¡Gracias!